Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí con una nueva ampolleta en mi lámpara que uso para mis video reviews. Les traigo otro video review más sobre mis figuras de Transformers y ahora les traigo en esta ocasión el video review del hermano gemelo de Bumblebee de Transformers Prime que es este que ustedes están viendo en pantalla que yo ya lo revisé este de acá. Esta vez se trata de Hot Shot de Transformers Prime Robots in Disguise clase deluxe. Y bueno, dejo a un lado la cámara y empecemos. Bueno, aquí pueden ver, esta es una muy bonita figura, este Hot Shot de Transformers Prime. Como pueden ver es exactamente el mismo modo alterno de Bumblebee, solo que este es un repintado, un repintado y redecorado de Bumblebee de la misma línea. Aquí podemos ver, bueno aquí podemos ver una diferencia entre los dos modos vehículos de estos dos guerreros. Por ejemplo, este es de color amarillo con rayas negras y este es de color azul intenso con flamas aquí en los costados y aquí en lo que es el capó. Por ejemplo, el color del radiador es de color, el color del radiador es gris, este es gris y el radiador de este es negro, pero en cambio las luces son iguales en color, solo que estas son más claras y estas son más intensas. Podemos ver además que, bueno, ninguna de estas figuras trae los rines pintados, ninguna de estas dos. En cuanto a la parte de acá de atrás, por ejemplo, podemos ver que las luces de este, las luces traseras de este no están pintadas, pero en cambio las luces de este, que están de este de acá, sí están pintadas, sí tienen, sí están pintadas en color rojo. Y bueno, ninguno de estos me lo dieron con arma, aunque en cambio estos dos, solamente en cambio estos dos me los regaló mi tía Susana. Pero bueno, después seguimos, después seguimos conversando esa, ese detalle. Y bueno, la transformación, bueno, para los que vieron mi video anterior de Bumblebee, para los que vieron el otro video review donde revisé a Bumblebee, bueno, ya todos deberían saber cómo se transforma este, para los que, para los que vieron, para los que vieron el video review de, de Bumblebee de la misma línea, vieron, proceso de transformación, exactamente el mismo de, el mismo de Bumblebee, vamos a hacer algunos ajustes. Y ahí está, señores y señores, Hot Shot de Transformers Prime Robots in Disguise, total y absolutamente transformado. De hecho me gusta más que el Bumblebee de la anterior, me gusta más que el Bumblebee de Robots in Disguise, aunque no, no sé si comprar el Bumblebee First Edition, pero no sé, no estoy seguro si lo voy a comprar o no, no, no creo que, no sé si lo voy a comprar, no sé si lo quiero, pero, pero bueno. Bueno, una técnica muy buena de estas figuras que podemos ver que en su cabeza trae unas gafas, trae como unas gafas, así que esto de hecho como esta figura se llama Hot Shot, entonces está inspirado en, podemos ver que trae unas gafas aquí que se pueden, se les pueden colocar en sus ojos, ahí como pueden ver. De hecho está bien inspirado en su contraparte de Armada, muy inspirado en su contraparte de Armada, con una gafa de combate, inspiradas en el Hot Shot de Armada. Y bueno, ahora vamos a hacer un comparativo, a ver, esperemos un momento, voy a, por ejemplo, aquí lo tenemos junto con mi otro Hot Shot, el de Cybertron, aquí podemos ver que aunque son, aunque los dos son clase deluxe, son exactamente, son exactamente diferentes en, en la estatura, por ejemplo, este es un poco más alto y este un poco más bajo, este es más, este un poco, un poco bajo de estatura y este un poco alto en cuanto a estatura, aunque son clase deluxe, de hecho le llega al medio del brazo, el hombro de este Hot Shot a este otro. Y ahora vamos con Bumblebee de Age of Extinction, aquí podemos ver que, de hecho, como son clase deluxe, aquí sí tienen coincidencia en la estatura, podemos ver que son exactamente igual de estatura, como ustedes pueden ver, en cuanto a estas dos figuras. Y bueno, finalmente para recomendar esta figura, si alguien desea comprarla, pueden comprarla, si, si alguien desea comprarla y tienen el dinero suficiente, si la ven, por ejemplo, en el Persa Bio Bio, no sé en qué parte, y si tienen suficiente dinero que le alcance para una figura como este, se los recomiendo 100%, así que comprenla en el Persa Bio Bio, en alguna tienda, así que adquierenla, y bueno, espero que les gusta toda esta figura. Bueno, con esto me despido, ya no tengo nada más que decir, yo ya lo reitero, 100% recomendable esta figura, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, que estén todos bien, chao camis fuera.